Hola a todos, el día de hoy estamos en Usumaclán, Zacapa, visitando una obra más terminada. Nos acompaña el gerente de expansión y nuevos proyectos, licenciado Freddy Méndez, el encargado de supervisar y visitar nuestras obras. Gracias por estar con nosotros, licenciado. ¿Podría comentarnos un poco más acerca de su rol en techos y metales? Gracias, Brianna, por acompañarnos y estar con el Departamento de Mercadeo y Producción de Videos. Estamos en este proyecto, como ya lo... Ustedes no habían estado anteriormente, ¿verdad? No. Sí, solo nosotros hacíamos estos videos. Pues fíjense que mi rol es bien... Yo le llamo... Es un rol de avanzada. Cuando estamos en el primer contacto con el cliente, entonces conocemos el lugar, conocemos el terreno, conocemos el entorno del proyecto. Empezamos ya a hacer todas las negociaciones con el cliente, le entregamos el render, que es un plano en 3D. Comúnmente sucede que, por ejemplo, en este caso tuvieron que mandar a Estados Unidos, a otros países, cómo iba a quedar el techo que nosotros le presentábamos. De eso le presentamos varias propuestas. Cuando ya se llega a un acuerdo, entonces en precio y todo lo demás, entonces ya empezamos a preparar el contrato con abogado, porque es bueno que se asegure tanto nuestro cliente como nosotros. Y de esa forma, ya nosotros ya tenemos la segunda fase, que ya viene el equipo de obra gris, que son los que hacen las zapatas donde se anclan las columnas del techo. Y al finalizar esa fase, ya viene el equipo de instalación de techo. Licenciado, y coméntenos, ¿qué desafíos ha encontrado en este proyecto y cómo lo ha superado el equipo? Fíjense, Briana, que este proyecto fue bien interesante, porque aparentemente las bases en las cuales se iba a sentar el techo, soportaban el techo, pero nosotros tuvimos que usar nuestro profesionalismo y demostrarle a los propietarios de que tendríamos que hacer nuevas zapatas. Entonces eso nos da seguridad que todo va a estar bien. No podemos nosotros arriesgarnos y tomar decisiones a la ligera. Entonces nosotros tenemos a nuestro ingeniero estructural que viene y también nos da nuestros lineamientos para poder tomar las mejores decisiones. El otro desafío que tuvimos fue que tuvimos semanas muy fuertes de lluvia. Más sin embargo, el tiempo que perdía la gente durante la semana, lo reponían en el fin de semana y ahí fuimos sacando la tarea, gracias a Dios. Licenciado, y coméntenos, con esta temporada de lluvia, ¿cómo estuvo al momento de entregar el proyecto con el tiempo estimado que le había dado a los propietarios? Buena pregunta, Briana. Fíjense que nosotros, a pesar de la lluvia, nosotros logramos trabajar fines de semana, domingos, para poder superar la expectativa y lo que se había prometido en el contrato y gracias a Dios lo logramos y logramos entregar este proyecto 12 días antes del plazo contractual. Y eso nos da mucho agradecimiento a Dios porque no es fácil tener gente comprometida en nuestros equipos, que estén dispuestos a poner su tiempo, sacrificar a la familia para cumplirle plazos al cliente. Licenciado, coméntenos, ¿cuál es el aspecto más importante al supervisar una obra de esta magnitud? Briana, fíjense que hay un tema bien delicado, que es la seguridad industrial, que tenemos que estar peleando con nuestros equipos para que usen continuamente casco, señalizando sus chalecos de colores especiales, zapatos con punta de hierro, la línea de vida para que tengan los arnés, por si se resbalan, pues quedan seguros, aunque en el aire, pero están seguros que no llegan al piso. Ese es el reto más grande y cada día nos especializamos más y ya estamos todos los días reforzándoles esto. Otro de los aspectos muy importantes es el tema relacionado con el grosor de los materiales. Nosotros cuando, desde que diseñamos, el ingeniero estructural nos dice, miren, este tiene que ser el grosor de cada tubo, el grosor de la lámina, el grosor, el tamaño de las sigas H, y tenemos que nosotros estar desde que se planifica, cuando se adquiere el producto, porque esa es la clave de todo el éxito de un proyecto. Después están temas técnicos, ¿verdad?, relacionados con que la lámina tenga que coincidir para que no hayan filtraciones y una serie de cosas, pero sí, con la ayuda de Dios hemos ido aprendiendo. La ventaja es de que nos dedicamos solo, exclusivamente a techos. Licenciado, ¿y qué le diría a nuestros clientes sobre la calidad de nuestros productos y el compromiso de nuestros equipos de instalación? Gracias, Brianna. Fíjense que nosotros, como tenemos el respaldo de ingenieros estructurales que nos calculan cada producto, entonces ese es el mayor compromiso que tenemos. De nada nos sirve tener invertido en ingenieros estructurales que se especializan en las fuerzas que va a ejercer la naturaleza en el producto, y si no le hacemos caso, si no le ponemos atención a eso, no podemos estar haciendo un trabajo eficiente. Entonces, a nuestros clientes les vamos a decir que estén tranquilos, que cada producto que nosotros les recomendamos es ya plenamente autorizado por nuestra gente experta en ese ramo. Entonces, en ese sentido, pues tienen un plus con nosotros porque no se puede jugar con las vidas humanas, no se puede jugar con todos los riesgos que significa poner productos de mala calidad, productos que no sean los recomendables, y eso es lo que le podemos decir a nuestra gente, que pueden estar confiados en los trabajos que nosotros les hacemos. Y recuérdense, no somos una empresa perfecta, pero somos una empresa que resuelve cuando haya que resolver situaciones, y que da la cara siempre, porque el nombre de Techos y Metales ha costado construirlo, y seguiremos luchando para que se mantenga siempre en un excelente nivel de reputación. Yo les bendiga, y no sé si tienen alguna otra pregunta, señoriana. Bueno, primero que nada, gracias por acompañarnos, licenciado Freddy, y por compartir su experiencia a todos nuestros seguidores. Recuerde que Techos y Metales está comprometido con entregar lo mejor en material y servicio. Hasta la próxima.